Y vamos a tener la oportunidad de observarlos por primera vez, ¿no? Ambos equipos, tanto Arsenal como Fuerte Apache. Vamos a ver que nos regalan estos dos conjuntos que van ingresando al campo de juego en estos momentos con la magnífica producción de Shop TV a través de Videocable Rivera con todos los detalles de los jueces y los jugadores que van ingresando en este momento. Ya se están jugando en la cancha 2, Aurinegros ante Bragantino y en la cancha 3, Fuerza Charrua ante Adidas. Son los tres partidos de segunda hora. Ahora comenzamos con el fútbol femenino aquí en la Liga 7 Rivera. Promesa de gran partido en la cancha 1 que van a tener por Shop TV. Recuerden que Shop TV en Videocable Rivera. Y aquellos que nos siguen por YouTube, lo que tienen que hacer es que suscribirse a nuestra página de YouTube que es Shop TV Rivera Libramento. Bien, vamos a las alineaciones a conocer los dos equipos que se van a ver las caras en minutos nada más. Comenzamos por Fuerte Apache. Emiliano Romero en el arco, los demás futbolistas Gabriel González, Ignacio Sandín, Maiko Britos, Michael Silveira, José Rodríguez y Héctor Paz. Mientras que Arsenal va de la siguiente manera. El arquero Eliseu Rodríguez, los demás futbolistas Marcelo Pereira, Washington Leonardo, Sandro Machado, Fagner Neves, José Antonio Rusti y Pablo Díaz. Así entonces, presentado están los actores. Sorteo que hace Daquimalo con los capitanes. Con el 33 que es Marcelo Pereira. Y el capitán de Fuerte Apache, que es el número 5, Gabriel González. Sorteo que lo ganó Fuerte Apache. Vamos a ver el equipo rubro negro, el número 9. Que está en el campo de juego, que es Héctor Paz. Todo pronto, todo listo. Pinta el árbitro Daquimalo. Ya juegan. En la cancha 1, Arsenal, Fuerte Apache, Fuerte Apache, Arsenal. Y usted lo vive, lo siente, lo disfruta. Y en esta producción de Activa TV para SobTV, la liga por PCR. La tiene Arsenal. José Antonio Rusti. Rusti más atrás, toca y va saliendo el equipo rojo y blanco. Cuando pinchan ese balón, va a las manos de mi barman. El barberman, como le dice usted. Antes era el peluquero, ahora. El barberman. Emiliano Romero. Exacto. El tanto sale a cortar una pelota como te corta el pelo. ¿Se lo corta usted? Generalmente. Pará, pará, que me dijo acá. ¿Cómo se dice, Gonzalo? Barberman. Barberman. Exacto. A mí me gustaban los barman. Romero, que los tenemos también en las transmisiones de fútbol. Claro, sí, está. Sí, sí. Ayer estaban ahí en la barbería Romero, estaban con la tele a full ahí. Ayer acompañándonos. Bueno, Fuerte Apache que se viene por el sector derecho. Van a jugar más atrás. Ah, no se pudo afirmar Michael Berlitos. Se resbaló. Va a ser saque de meta para Arsenal. ¿Ya va con alguna presión por el jugador del partido? ¿El arquero de Fuertapache? No. Me imagino que no. No, 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 no. Ahora, si no sale el jugador del partido, peligro ir a cortarme el pelo en la próxima. La tiene Urruti. Sí, Urruti. Se cayó, se levantó. Y ahora se va solito y solo, dice Daki Malo. Hay que tener cuidado con las navajas. Maneja muy bien las navajas también. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Por suerte tenemos a Gonzalo acá por el interno que nos dice todos los nombres complicados. Eso los maneja él bien. Allá va. Paz. Paz. Se buscaba, pero sale bien. Washington. Leonardo Melo. Melo entrega para Urruti. Va Urruti. Se frena Urruti. Enganchó Urruti. Es el que le gusta. Es el que le gusta pisar. Juega más atrás. Toca el equipo de Arsenal. Va saliendo Pereira. Ya juega con Urruti. En ofensiva. Buscaban al número 14. Era Sandro Machado. Recupera otra vez la pelota. La tiene Melo. Va a jugar más atrás. Era Pablo Díaz. El envío largo. A las manos. Controla bien Emiliano Romero. Va saliendo el Barberman. Hoy devenido de arquero. Toca a Britos. Jugó de memoria a Britos. No estaba el número 9. En ofensiva. Va a ser saque de costado. Y corresponde a Arsenal. Sale Melo. Washington. Leonardo Melo. El envío largo. Esa pelota no entró. Tiene que hacer de vuelta al lateral. Dice Serginho. El árbitro que está por aquel sector. Empatan 0 a 0. Vamos a llegar a 3 minutos. De esta primera parte. Arsenal. Fuerte de Pache. Fuerte de Pache. Arsenal. Va a buscar esa pelota. A ver quién. Era el número 20. Que sacaba ese balón. En definitiva el 20 no. El 70. Es la camiseta de Fagner Neves. La 70. A jugadora que le gustan los números altos. Se hace en el lateral. Va Emiliano Romero. Como puede en el fondo. Saca ese balón. Marcelo Pereira. Va a ser lateral. Para el equipo de Fuerte de Pache. Va José Rodríguez. La pelota al área. El cabezazo. De Berito. Ganaba por las alturas. Michael. Va a ser saque de mente. Corresponde al equipo de Arsenal. El ojo Beritos. Ganó por arriba. Y como ganaba en la selección. Sí. La tiene otra vez José. Va Rodríguez. El empujón. Claro. Del número 33. Marcelo Pereira. Va a ser tiro libre. Que corresponde. Al equipo de Fuerte de Pache. Va a venir el zurda. Se afirmó. Y le entró Ignacio Sandin. Ese balón. Cuando todos esperaban que rematara a Berito. Bien Sandin de zurda. Buscó el primer palo. Por afuera. Gran remate. Pasó cerca. La tiene Urruti. Sigue Urruti. Se viene Arsenal. La tiene Urruti. Sigue el 10. Buena pelota. Juegan atrás. Se da el remate que venía. Fagner Nebel. Entró muy de abajo el 70. El balón se va. Se va lejos. Del arco de Emiliano Romero. Movidito estos primeros cuatro minutos y medio de partido. Va Romero. Sale Emiliano. Toca para Beritos. Va fuerte Pache. Cambio de frente. Salta José. No llega el 11. Se va afuera. Se va afuera. Va a ser saque. Lateral que corresponde a Arsenal. Lo hace Melo. Va Washington Leonardo. Corta José Rodríguez. No se fue la pelota. Ya estaba afuera ese balón. Dice el árbitro Daki Malo. Va a ser lateral. Michael Silveira. Se hace Silveira. Toca para Gabriel González. Se resbala González. Pierde con Urruti. Arranca de contra. Se viene a Arsenal. Urruti. 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 Se fue largo. Sigue Arsenal. Remate. Se lo perdió. Se lo perdió Arsenal. La salida de Emiliano Romero. La desesperada lo hizo jugar largo. Urruti, Javier. Yo veo que cualquier error, en realidad, no digo error, sino que está muy embarrada lo que tiene que ver con la cancha por toda la lluvia de ayer. Los jugadores patinan todo el tiempo. Y ahí, además, le quedó largo en ese pase que le dio magníficamente a su compañero. Le quedó largo porque está rapidísima la cancha. Va Díaz. Ya la tiene Urruti. Va el chiquitito. Urruti. El habilidoso. Va Pablo Díaz. Es el 9. Se le fue al 9. No pudo dominar. Se hace en el lateral. Santín para José. Y del otro lado hay uno chiquitito. Buena pelota al medio. Le quedó a Brito. Y la pelota por encima. Del horizontal. El partido está lindo. Está entretenido. A todo trapo. Y de vuelta con ocasiones de los dos lados. Va a salir Eliseu Rodríguez. Gana Gabriel Díaz. Va a bajar ese balón. Toca por bajo. Bajo José Rodríguez. El centro. Paz que no llega. La tiene Héctor. Va Paz. Juega atrás. Buena pelota para Maiker. Juan un par el ojo. Se resbaló el ojo. No pudo afirmarse. Y la pelota es de fuerte Apache. Rebota ese balón. Dice el árbitro. Por último. En Paz. El lateral para Arsenal. Va Melo. Juega para Díaz. Va Pablo. Urruti. Y ahora marca con todo. Paz. Se la manda afuera. Va a ser saque de costado otra vez. Para Arsenal. Para Arsenal. Lateral. Que hace Melo. Juega para Urruti. La tiene Urruti. Pierde con Paz. Se reba la Paz. Toca buena pelota para José Rodríguez. Hay mano. Hay mano. Dice Daki Malo. Hay mano. Va a ser tiro libre. Corresponde a fuerte Apache. Liceo. Liceo. Llamá los jugueros. Están dejando a uno siempre solo ahí. Muy de lujo. Va para Gabriel González. González solo. Lo vio. A Maiker. No llegó. No llegó Maiker. No llegó. Va a ser saque lateral. Corresponde a Arsenal. El técnico de Arsenal. Están dejando a uno solo siempre. Otro más tiene que marcar. Pablo Díaz. La tiene nueve. Le va a prender Díaz. Romero. Por dos. Romero por dos. La tiene otra vez Arsenal. El remate. Ahora salió mordido. Sandro Machado a las manos. Emiliano Romero. Con dos intervenciones cruciales, Javier. Bien, Romero. En las dos ocasiones. Y la segunda muy difícil porque estaba en el piso. Pero resolvió muy bien quedándose con el balón. La tiene Melo. Juega para Díaz. Se le va la pelota Pablo Díaz. Va a ser lateral. Va a ser Ignacio Sandin. Le picó el balón al once. Le arregló algún espique al aire. Ignacio Sandin. La pelota que va larga. ¿Quién saca? González. Se va ese balón. Va a ser lateral. Lo va a ser otra vez Melo. Va la pelota larga. Los puños. Emiliano Romero. Complementa a González para sacar ese balón. Se pierde por raya lateral. Saque de costado. Que ya lo hace. Va Melo. Se afirma Melo. Jugó para Pablo Díaz. Pivotía va bien. Y después va Sandin. Va Miker. Ahora González. Le manda afuera. Va a ser lateral. Presiona Arsenal. No va a ser Melo. El lateral a la larga. Corta. Paz. Y ahora va José Rodríguez. Le va a quedar. No quiso complicarse. Marcelo Pereira. La mandó afuera. Saque de costado para Fuerte Apache. Bailo Cobrito. Solo está Biker Silveira. No se la dan. Va para Paz. La tiene Héctor. Quiere girar. La media vuelta. Se le fue. Se le terminó la cancha. Al número nueve. La tiene Díaz. Baja bien Pablo. Recupera a Maiker. Bása a Díaz. Buscan a Pérez. Eliseu. La pelota que se va. Se va lejos. Era Marcelo Pereira quien remataba. Saque de meta. Emiliano Romero. Le envía largo. Otra vez. Va el empujón de Marcelo Pereira. Corta el ojo. Con golpe de cabriza. Se va afuera ese balón. Va a amarrar. Otra vez Melo. Corta González. Es otro lateral para Arsenal. Pablo Díaz. Mar Casandín. Le quedó a Díaz. Sigue con ella Pablo. Gira a las manos. Emiliano Romero quiere salir rápido. No encuentra con quien. Está todo fuerte apache en el fondo. Javier. Sigue. Están bien parados. Están creo que mejor parados que el conjunto de Arsenal. Por eso su entrenador pedía que algún hombre más quedara en el fondo. Va Pereira. Sale. En el fondo Marcelo. Vea para Díaz. Va Urruti. Que había desaparecido. Volvió a aparecer Urruti. La pelota hacia el medio. Adelanta bien. Y ahora se viene. Arsenal. El remate. Romero. 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 Otra vez el guarda meta. La tiene Pereira. Pereira juega para Urruti. La tiene el diezmo. Urruti. Escapa. Bien. Falta. Falta. Pedritos. Directo a conectar la panca. El número trece. Tiro libre. Y podría ser algo más. Ay, yo creo que exageró un poquito la caída de Urruti. Fue... La infracción fue para cortar el baico grito, pero no lo vi con tanta maldad. No, no, pero no por la violencia, sino por cortar la jugada. ¿Qué pasó? Cambio. Cambio en fuerte Apache. ¿Quién se viene? El diez. El diez. Federico Espinoz, que iba a ser titular. Y se fue Héctor Paz. El hermano del Boca. Este es Federico, me dijo. Sí. El diez es Federico. Bien. Federico Espinoz. En el lugar de Héctor Paz, que era suplente en el comienzo del partido. Tiro libre, que va a corresponder al equipo de Arsenal. Lo va a hacer el diez, lo va a hacer Urruti. A él le hicieron la falta. Él va a rematar. Va Urruti. Viene el centro pasado. Domelo, el cabezazo. Y la pelota que se va afuera. Cuando ya estaba vencido Romero. Vos imaginate si termina en gol. Qué blooper. Porque Romero se resbala. No es que no llega al balón porque no quiere. Se resbala. Por eso después levanta las manos como diciendo gracias, ¿no? Está muy enjabonada la cancha. Corta Rodríguez. Va Rodríguez. Sigue Rodríguez. Capable. Va José. Línea de fondo. La pelota atrás. Cortamelo. Cortamelo. Va a ser la tirada que corresponde a Arsenal. José Rodríguez rapidísimo. Compañero mío de escuela. No sabe lo que era cuando estábamos de escuela. Tremendo. La rapidez que tiene. Ah. La rapidez y la habilidad. No, no. Me refiero al fútbol. Por eso. Josécito Rodríguez. Siempre chiquitito, sí. Josécito, es decir. Sí, sí. Va Marcelo. Por este lado va Melo. Melo y la pelota de la área. Sacaron atrás para Díaz. El remate. Vos sabés que se molestaron entre ellos. Eso es correcto. No, no. Para mí exactamente. Ya Quimalo lo vio bien. Se molestaron entre Díaz y el 14. Faltó hablarse. Faltó hablarse. Con Sandro Machado. Los dos se molestaron. Y aparte era una jugada peligrosa para poder convertir. El envío largo. Corta bien. El número 10. José Antonio Urruti. La pelota de la área. Casi llegaba Espinosa. Qué pelota rápida. La tiene Urruti. Otra vez el 10. Urruti juega atrás para Díaz. Encala Díaz. Sigue Díaz. La pelota atrás para Fagner Neves. Este para Melo. Melo atrás para que la tenga Pereira. Pereira de zurda. Entrega mal esa pelota. Se va afuera y va a hacer saque de costado para Fuerte Pache. Hay gol de Aurinegros en cancha 2. Aurinegros 1. Bragantino 0. Y está Marcos Ramos en Aurinegros. Ayer jugó, ¿no? No. Es ayudante técnico, Marcos Ramos de Peñero. De Kenny Núñez. La tiene. Que empató afuera. Buen resultado por la Peñero. 0 a 0 con Seibal de Salto. Va Melo. Metía esa pelota larga. La tiene Josecito, dijo Javier. Su compañero de clase. Va para Michael. Va Michael. Se afirmó. Eliseo Rodríguez. Le quedó al ojo. El ojo juega para Espinosa. Va Espinosa. Va Espinosa. Se acorta Melo. Se va afuera. Saque de costado. Para el equipo de Fuerte Pache. Va a ser lateral. Saltaba Brito. Pero antes bien machado. Baja Díaz. Díaz para Urruti. Urruti toca bien para Neves. Va Fagner. La tiene Neves. Se frena Neves. Se engancha Neves. Gana Sandin. Recupera Urruti. Juega para Melo. Partido que se hace lindo. Se hace rápido. Y ahora Melo. Solo para llevarme la contra. Le pegó de punta. Y para adelante. Va a ser lateral para Fuerte Pache. Ahí estamos viendo la reiteración. Cuando remata. Se resbala. Y hace que la pelota vaya con efecto. Bien Eliseo Rodríguez respondiendo a ese remate. Tenemos que mandarle un saludo al Nacho Cevay. A Ignacio Cevay. Gran relator. El hombre de la octava. Le mandamos un saludo al Nacho. Que está en sintonía. Dice que le encantó todos los partidos de hoy. No había visto el fútbol femenino. Hoy le encantó el fútbol femenino. Sí. Falta el gol. Llevamos un partido y medio. Sin gol. Es cierto. Le va a pegar. Maiker. Maiker. La jugada ensayada para Sandin. Pero atento. Rusty. Cortó y la mandó al correr. Tiro de esquina para Fuerte Pache. No, 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 no. Va José. Tiro de esquina. Corre. 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 Va Josécito Rodríguez. Mete el tiro esquina. Corto. Rutte. Entre los bajitos. Entre Josécito y José Antonio. Tiro de esquina otra vez. Va José Rodríguez. Mete el centro. Sacamelo. Le va a quedar al ojo. Ya tiene britos. Corta el número catorce. Quiera Machado. Va el ojo. Cortamelo. Melo. Saca de punta y para adelante. Hay que sacarlo del fondo. Va Sandin a hacer el lateral. Va a hacer el lateral. Salte. Gana Urruti. Buena pelota para Díaz. Díaz para Machado. Corre Machado. Pero marca González. Es lateral y corresponde a Arsenal. No va a hacer Machado. Pide Urruti. Va la pelota. El segundo palo. Adiós. Saltaba el 9. Y la pelota se va por línea de fondo. Saci Dimita. Que corresponde a Fuerte Pache. Era buena la intención en el lateral. Se pasó un poquitito de fuerza. Porque estaba ahí en el área. Pronto para cabecear. La tiene. González. González. La pelota para Michael. Nunca pensó que fuera a pasar. Nunca pensó que fuera a pasar. Ese balón se sorprendió a Michael Silveira con ese balón. Lo hace Pereira. Pereira para Díaz. Díaz para Neves. Va Neves. Va Neves. Va Neves. Juega para Machado. La tiene Machado. Lo saca atrás. Está solo Díaz. Va a sacar para la zurda. La tiene Díaz. Lo vio pasar Urruti. Marcabritos. Con un tiempo bárbaro del balón. Sacaron al lateral. Pará que hay dos pelotas. Hay dos pelotas dentro del campo de juego. Daquimalo dice. El lateral. Lo va a hacer Urruti. La pelota al área. Peinaron. Le quedó Machado. Romero. Romero vuelve a salvar a Fuerte Apache. Por ahora. Quiere inclinar la balanza Romero. Pero es verdad. Ha tapado cuatro o cinco situaciones. Clara de gol. Romero figura al momento del partido. Romero. Ya. En Barbería Romero no solo vamos a hablar de corte de pelo. Vamos a hablar de fútbol también. Además una tensión barba. Allí con un café. Con algo para tomar. Siempre una buena tensión. Va a ser lateral. ¿Para quién? Para que haya un hombre en el piso. Dice Daquimalo. Pablo Díaz se toma. Ahí. En el asiento. En el lado derecho. Pero era como la renguera del Cusco. Enseguida se paró y salió corriendo a buscar la pelota. La tiene Josecito. Josecito se enoja. Josecito se enoja. Con Pereira. Y con el árbitro. El ojo le dice. Todo para ello le dice. Va a ser lateral. Se enoja Josecito. ¿Era enojado así de chico también o no? Ah, era bravo así. Salte. Gana Díaz. Machado. Pierna arriba. Pierna arriba de González. Pierna arriba de González. Se lo llevó puesto a Machado. Y después la pelota la mandó a la cancha. Cinco. Libre. Indirecto. Vamos a llegar a 20 minutos. Ahí, ¿eh? Pierna. Sí. Pierna en alto. Quedó claro. Tiro libre para el equipo de Arsenal. Está Pablo Díaz y está también para entrarle Urruti. Uno de los dobles va a prender ese balón. Para mí va Díaz. Va Díaz. A la barrera, a la barrera, a la barrera. Saca a González. De punta y para adelante sacó González. Va a ser lateral. Arsenal que corresponde a Arsenal. Cinco minutos finales. Cinco minutos finales. Le quedan a este primer tiempo por ahora. Cero a cero. La tiene Urruti. Y es lateral para Fuerte Apache. Saca Josecito. Josecito para Espinoza. Espinoza. Buscaba la devolución de Josecito. Se va afuera. Saque lateral que corresponde a Arsenal. Lo hace Pereira. Corta a Maikar. Le quedó machado. Sale Espinoza. Puntea ese balón el 10. Y allá lo hace salir a Eliseo. La tiene Neves. Va Fagner. Fagner toca atrás para el capitán. Para Pereira. Y Pereira. Lo iba a poner a correr Urruti. Saque de meta para Fuerte Apache. No me diga que usted me va a traer un domingo. Dos partidos y ningún gol. Sería histórico. Corta con golpe de cabeza. Marcelo Pereira. Lo va a hacer Espinoza. Espinoza y el lateral. Buscaban al ojo. Corta a Díaz. Le quedó al ojo. Mirá está solo al ojo. Remate. Eliseo. 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 Compró el árbitro Serginho. Lo buscó el ojo. Tiro libre para Fuerte Apache. Y mirá que Eliseo también está ahí en el podio de las figuras. El conjunto de Fuerte Apache ha atacado. Y el arquero Eliseo ha respondido bien también las que le ha generado el equipo rival. Tiro libre peligroso. A favor de Fuerte Apache. 22 minutos prácticamente. Antes de este primer tiempo está Josecito para prenderle. Está Sandin con zurda. Va Sandin. Neves. Neves. Neves puso el coco y la mandó al córra. Más Josecito para hacer el tiro de esquina. Punta izquierda, pierna derecha. Por bajo. El primer palo está viva esa pelota. Gol. 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 De Fuerte Apache. Entre que fue a pelear la Espinosa con el guardamente Eliseo Rodríguez. Toda suya. Javier gana Fuerte Apache. Y la termina empujando ahí en la línea Espinosa. Estamos viendo la reiteración. Se mete primero. Parece que en contra pasa por encima del arquero. Y allí estaba Espinosa. Resta a ver si la tocó sobre la línea. Pide infracción el arquero Eliseo Rodríguez. Pero los que estaban eran sus propios compañeros que estaban con él. Me pareció también. O sea, rebota entre esos tres. Está el arquero con sus dos compañeros. Uno de sus compañeros rebota hacia el arco. Mirá, llegó el gol. Gana Fuerte Apache. Fuerte Apache 1. Arsenal 0. Ahí se haga que de costado corresponde al equipo de Arsenal. Gol de Espinosa. Federico Espinosa. La empujan en la línea. Y yo le preguntaría al árbitro. De acá no lo veo. Uy, mirá el gol que se comió. El gol que se devoló. El gol que se morfó. ¡Oh, Ruti! Solo estaba el 10. Saque de meta para Fuerte Apache. Corta Pereira. Anderson Canto, uno de los que entró. Ahí está Canto. ¡Oh! El ojo. Y aparece González. Partió la marca. El ojo y apareció González cerrando por el otro lado. Hubo un gol nada más, pero un partido muy intenso. De una ida y vuelta. Totalmente. La tiene Díaz. Díaz juega para el Liceo. Liceo para Díaz. Al corno. Al corno. Bajó Josecito a marcar. Ya en el fondo. Tiro de esquina para Arsenal. Lo va a hacer un Ruti. Viene el centro. Romero. Romero le puso las manos para sacar ese balón. Ahí falta sobre el guardameta. De Canto, el número 7 que entró en Arsenal. Va a hacer tiro libre. Y está sentido el balameta. Y se me apurás. Fue un poquitito más Arsenal en lo que va del partido. Es más, decíamos que Emiliano Romero se había transformado una de las figuras del encuentro. Tapando 4 o 5 pelotas de gol. Ahí estamos viendo cuando sale a cortar Romero y recibe el impacto de su rival. El árbitro cobra muy bien la infracción. Está tendido Romero que acusa un golpe en la cabeza. Voló la lápizera. Hay viento ahora. Momento, se recupera Romero. Va a salir Romero del fondo para Fuertapache. Seguramente jugaremos un minuto más. Ya tenemos tiempo cumplido. Esperaremos por el árbitro, Daki Malo. Ya tiene Melo. Va saliendo a Arsenal. Corta con Gales con golpe de pecho. Buscaba a Espinoza. Le quedó a Melo. Va para Díaz. La pelota que se va afuera. Y Daki Malo señala el círculo central. Le dice, se ha terminado esta primera parte. Es victoria parcial del rubro negro. Fuertapache 1. Arsenal 0. Ya va a mover Arsenal. Cuando quiera, señor Daki Malo. Ya la variante juega a Díaz. Mirá vos. Hacia adelante. Jugó para Urruti. Ya juega en Arsenal. Y Fuertapache, Fuertapache y Arsenal. Va a ser lateral que corresponde al equipo de Arsenal. Lo va a hacer Urruti. Va Díaz. Díaz para Urruti. El centro al segundo pal. Y el cabellazo. El palo le dijo que no. El palo le dijo que no. Anderson Canto se salvó. Fuertapache. Y bueno, el arquero también necesita tener suerte. Y ahí la tuvo Emiliano Romero. Apareció solo Anderson Canto. Por el segundo palo cabeceó. La pelota dio en el poste. El 11 es el que ha ingresado. En Fuertapache. Tiene el 11 ahí. No, José Rodríguez ya estaba. No, no. Por eso. El 8. El 8. El 8. Ahora sí. Martín Caballero. Martín Caballero. Ahora sí. El 8. Josecito es el 11. No, no se fue. Compañero de la escuela 1. Por eso. Se fue Josecito y vino el 8. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está. Martín Caballero. Caballero. Martín Caballero. Me tiró el cartel de la Liga. Baja ese balón Espinosa. Va saliendo Pablo Díaz. Díaz para un Rusty. Emiliano Romero. Se queda con ese balón. Arrancó como terminó el partido. Con Arsenal presionando. Le faltó un poquito de esfuerzo Rusty en esa definición. Igual bien Romero. Seguro. Va el balón. Sacándomelo. Díaz. La trae Díaz. Va Pablo. Lo tiene un Rusty. Va por un Rusty. Sigue el número 10. Encara bien un Rusty. Después marca Maiker. Silveira. La tiene el número 7. Sigue Maiker. Sigue con ella el 7. Saca González. Va Espinosa. Melo. La saca. Es un partido de aquellos que son fuertes. Sí, sí. No tiene una cosa con la otra. Son partidos que se juegan fuertes. Pierna firme. Exacto. Va González. El número 5. Córtamelo. Bien. Bien. Va Pache. Está Caballero. Está Espinosa. Está el ojo. Va Brito. Muy fuerte el pase para Espinosa. Saque de meta. Ya lo va a hacer Eliseu. A ver Eliseu. El envío largo. Siempre Díaz. Golpe de pecho. Bajaba ese balón. Pero gana Sandin. Sandin. De punta y para adelante. Trama. Pablo. La pelota se va afuera. No, no se fue. Mirá, va Maiker. Maiker. Perdió ante la marca de Neves. Pierna firme. Le quedó otra vez. Va Maiker. Va Maiker. Va el número 7. Gol. 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 De fuerte a Pache. Maiker Silveira. Entre pase y remate. Le salió el balón. Contra el palante izquierdo. Gana fuerte a Pache. Y ahí estamos viendo. Maiker Silveira intenta el pase al medio. No sé si llega a desviar ese balón. Pero ingresa contra el palo. Pero nada pudo hacer Eliseo Rodríguez. Suerte en ese remate de Maiker. Termina encontrando el segundo fuerte a Pache. A los tres minutos con Maiker Silveira. Ahora el marcador. Tiene dos para fuerte a Pache. Para el rojo y negro. Cero para Arsenal. Qué suerte que tuvo. Cuando quiere dar el pase y termina yendo al arco. Para mí hay un leve desvío en el medio. Se va abriendo muy contra el palo. Y la marca que se llevó a Spinoza. Fueron todos a buscarlo a Spinoza. Que venía pronto por el medio. Urruti. El remate. Y el palo vuelve a salvar. Va fuerte a Pache. Cuando no es Romero es el palo. Lo vuelve a salvar al rojo y negro. Va Urruti. Urruti. Lo tiene Canto. Canto saca atrás. Va para Díaz. Va Díaz. Va Díaz. Va Díaz. Se va afuera. Se va afuera ese balón. Pero hay falta. Hay falta. Dice el árbitro. Ingresó el número 5. Alejandro Canto. Es el otro que entró. Están los Canto jugando en Arsenal. Tres hombres en la barrera. Va a poner Romero. Suma también a los jobritos. Va a venir el remate. Le va a pegar. Alejandro. Va Canto. Va Canto. La mandó lejos. El pichón Canto le dicen al 5. Intentó el palo del arquero en ese remate de zurda. Era muy difícil. Saca Romero. Va para Maiker. Que ahora se cayó Maiker. El autor del segundo gol. Me dicen que tocó, sí, la pelota de Spinoza en el primero. Sí, tocó. Perfecto, perfecto. Gol de Spinoza. A mí me pareció que lo tocaba. Va Caballero. Caballero para Spinoza. Se va y se va el luna afuera. Arrozaba el nombre. Mirá qué lindo la tribuna que se ha armado. Esa tribuna natural con mucho público. En esta jornada va Spinoza. Jugó para González el remate. Salió trabado. La tiene el pichón, el pichón. Juega para Díaz. Díaz para Urruti. Urruti para Canto. Corre Canto. El palo le dijo que no. Un cabezazo de Canto. Y el ojo, Brito, busca a Bacaño esa pelota. Ah, sí. Era la intención. Va Melo. Con el lateral. Juega por Urruti. Urruti para Canto. Marca el ojo. Va Spinoza. La tiene Michael. Ahí falta. Ahí falta. Hay falta de Melo sobre Spinoza. Tiro libre para Fuerte Paché. Sí, bien marcada la infracción. Además, sonó. Lo escuchamos desde aquí. Es la patada. Y con respecto al público, lo lindo de empezar a ver esto es que el mundo empieza a funcionar nuevamente. Parece que la pandemia de a poquito se va alejando a nivel mundial. Ver lo que era hoy Sandoval. ¿Le va a pegar Romero? No. Le va a pegar Emiliano Romero. Va el guardameta. Va Emiliano. La barrera, el remate de Emiliano Romero. Llegamos a clavar el gol de ahí. Ya está. Ya estaba la figura. La tiene el ojo. Juega para Caballero. Sigue Caballero. Quiere escapar y escapó. ¡Oh, qué bien Caballero! Mandaba la pelota al medio. Saca Urruti. Va Urruti el 10. Marca González. Va a ser pelota de Arsenal. Urruti para Díaz. Va Canto. Canto para el pichón. Buscaban a Alejandro. El lateral que lo va a hacer. Canto. Alejandro. Sigue con ella el 5. ¿Va a sacar más atrás o no? Hay falta de Sandén. Falta de Amarilla. Falta de Tarjeta para el 22. Bien sacada la tarjeta de Amarilla para Sandén. Llegó a destiempo. Le va a prender. Va el pichón Alejandro Canto. Dos hombres en la barrera pone a Romero ahora. Da la orden el árbitro. Le va a prender Alejandro. A ver. La barrera más atrás dice el árbitro. Lo corre 30 centímetros. Va a venir el remate. Afuera. Afuera ese remate. Cruzaba por la barrera y se iba al córner. Tiro de esquina. Va otra vez a Arsenal. Va Canto. Y en el centro. Lo que se devoró Melo. Lo que se devoró el 13 Javier. Pudo estar el descuento de Arsenal. Ganó bien en el primer tiempo Melo. No definió al arco. La tiene. Canto. Va Canto. Juega para Díaz. Díaz para Urruti. Va el 10. Ahí falta. Y Sandén camina por la cornisa. Sandén camina por la cornisa. Cometió otra vez la falta. Le van tomando los tiempos al 22. Se regaló. Se regaló. Y la próxima lo expulsa. Va para pegarle Pereira. Va el capitán. Jugó para Urruti. Urruti para Díaz. Le quedó Urruti. Saca caballero. Y va a saltar. Gana Pereira. Urruti. Sigue el 10. Va para Canto. Canto para Canto. De Canto para Canto. La tiene Alejandro. Va el pichón. El pichón de Puntín. Saca el fondo de Fuerte Apache. Sandén ahora con un lujo. La pelota se va a perder por raya. Lateral saque de costado. Va a corresponder a Arsenal. Tenemos exactamente 9 con 20. 9 con 20 de este segundo tiempo. Gana fuerte Apache. 2 a 0. Saca Melo. Melo para Díaz. Va Díaz. Marca Sandín. Ahora todo pelota. Y va Sandín. Sandín para Espinosa. No pudo contener. Solo no pudo parar. No pudo dominar. Salta Díaz. Gana por arriba. Va el ojo. Golpe de cabeza. Espinosa. Baja el balón al 10. Marca con todo Pereira. Gira bien el capitán de Arsenal. Va Melo. Saliendo Melo. Tres para Melo. Al pinza. Entre Caballero y el ojo. La mandaron afuera. Lateral que corresponde a Arsenal. Va Melo. Lateral para Canto. Buscaba el taco. No llegaba. Ese balón por poco. Rusty. Ya sale Eliseu. Eliseu. Va Eliseu. Juega Melo. Melo toca ese balón para Canto. Y va a ser lateral para Fuerte Apache. Va el balón. Saca Maiker. Sandín. Uh, Sandín le pegó mal. Se va afuera. Se va afuera. Va a ser lateral para Arsenal. No va a ser Arsenal. Ya tiene ese balón Díaz. Se va afuera. Va a ser tiro a esquina. Ya jugaron rápido. La tiene Canto. Sacó para Melo. Caballero. Con un lujito sacó ese balón. La tiene el pichón. Y ahora le va a caer al ojo. Falta de Pereira. Y amarilla para Pereira. Muestra el árbitro de Aquimalo. Amarilla, pero no se iba solito el ojo hacia el árbitro. Ahí tenemos la reiteración. Tal vez quedaba un poquito larga el balón y está bien sacada la amarilla. Pero cortó una situación clara de gol. Va a venir el tiro libre. Está para entrarle ese balón el 10, Espinosa. Va Federico Espinosa. 3 en la barrera. Va Espinosa, va Espinosa. Jugaron para el ojo. Marca Melo. Marcó justito el 13. Va a ser tiro de esquina para Fuerte Apache. Lo va a ser, caballero. Viene el centro. Marca otra vez Melo. En el fondo el cabezazo del Ix. Euron quiso comprometerse. No sabía si estaba dentro del área todavía o no. Más vale utilizar el recurso de la cabeza. 12 minutos tenemos. Espinosa va para el ojo. Saca Melo en el fondo. Va a complementar Pereira. Va el capitán. Va para el pichón. Canto. Juega para Díaz. Tiene Díaz. Díaz para el pichón. Juega Urruti. Ante Sandin. Va el pichón. Levanta. ¡Qué bien! ¡El remate! Estrabado. Y va a ser balón de Mediano Romero. Va a salir Fuerte Apache. Espinosa. Juega Sandin. Espinosa. El ojo. El ojo. Fabrito. Levanta para Caballero. Y se resbaló Caballero. El árbitro le está pegando un resongo al técnico de Arsenal. Va saliendo Melo. Melo para Díaz. El cabezazo al medio. El ojo. Al córner. Al córner. Ese balón. Presiona el equipo de Arsenal. Tenemos 13 minutos. Le quedan 12. Va a venir el centro. Le pegó al piso. No le pegó. Bien Canto. Y va a ser tiro de esquina que corresponde al equipo de Arsenal. Va otra vez Canto. Alejandro por bajo. Rusty. No le pudo pegar. No le pudo pegar bien. La tiene Espinosa. Espinosa. Juega para Maiker. Escapa Maiker. Va Maiker. Va Maiker. Escapó. Es un golazo. Si lo hace. Enganchó otra vez. Se lo perdió. Se lo perdió. Se lo perdió. Fuerte Apache. Era un golazo, Javi. Qué lástima lo de Michael Rodríguez. La hizo toda. Ganó en velocidad. Resbaló. Se levantó. Sacó al golero dos veces. Y cuando buscó el remate se le fue un poquito lejos. Ahí estamos viendo. Pasó por el arquero. Se resbala. Cuando va a quedar pronto para definir. Saca nuevamente al arquero que pasa de largo. Y cuando define le pega muy abajo. Se pierde por arriba el horizontal. Era un golazo. Va Canto el remate de Canto. Se va afuera. Se va afuera el remate de Canto. Saca de meta. Hay variante en el equipo. Fuerte Apache. Se fue Sandin. Y vino Josecito. Se va Michael. Y viene el 20. Miguel Vargas. Vargas. Entonces. Va Vargas. Se fue Michael. Esta tiene Pinoza. Entró Josecito. Hay lateral para Fuerte Apache. Lo va a hacer. Ahí está. Josecito. Va Jose. Jose saca atrás. Va para Vargas. Vargas. Perdió esa pelota Vargas. Y ahora. Y vino el 11 también en Arsenal. La tiene Canto. Va Canto. Va Canto. Al correr. Al correr. Quedaron todos mirándole a unos para sacarla y otros para meterla. 11. Cristian Cobas. Cobas. Viene el centro. Ganaba el pichón. Ganaba el más chiquito dentro del área. El partido está lindo. Vibrante. Está lindísimo. Gran partido. Nos han regalado Fuertapache y Arsenal en esta tarde domingo. Va a ser Pereira. El lateral. Se lo tiene Melo. Engancha bien Melo en el fondo. Melo de Zurda. Perú está adelante. Corta Vargas. La tiene Espinosa el taco. Para que corra José. Va José. José. Se le terminó la cancha a José. Se le terminó la cancha a José. Va a ser lateral. Arsenal que va y va. La tiene el pichón. Sigue el pichón. Va a canto. Va el pichón. Va y lo te va. Para un lado. Para el otro. Maneja la zurda. Engancha el pichón. Lo marca el ojo. Mete el cambio. Fue que pelota para canto. Romero a una mano. Romero a una mano. Le dice que no. Si el arco de Fuertapache está en cero, la figura es Romero. Es el responsable. Y también ha tenido mucha suerte. Porque han pegado dos o tres pelotas en los palos. Ha rebotado. Estaba descolocado y se va para afuera. Así que está con toda la suerte Emiliano Romero. A pesar, además, de una gran actuación. Va a buscar canto. Ahí falta González. Dice que no. Saca González. Pasó cerca esa. Esa pasó cerca. Va el pichón. Ahí tiene el balón. Lateral. Juega para Pablo. La tiene Díaz. Juega el pichón. Buena pelota. Ah, entraba Melo. Entraba Melo. Sacó Melo. Se enoja el fondo de Fuertapache. Da tiro de esquina de Aquimalo. Va a venir el centro del pichón. Canto el centro. Salto Díaz. Romero. Esta fue más para la tele, creo. La mandó al corre. Tiro de esquina. Viene el centro del pichón. Da en Josecito. Y es tiro de esquina. Va a hacer otro tiro de esquina. Corresponde. Va el pichón. Sacó González. Corre Espinosa. Evita que se vaya. La tiene Espinosa. Va Espinosa. Lo vio a Caballero. Va para Caballero. Se le fue. Se le fue la pelota a Caballero. Está esperando una de contra Fuertapache. Sí, porque el que tiene que buscar el descuento de Sarsenal que hace rato es que merece el gol. Desde el primer tiempo. Va Melo. Corta. José. Saltó el ojo. Perdió con Pablo. Pone bien el cuerpo Díaz. Va Pablo. Juega atrás. La tiene Pereira. Va Pereira. Por bajo. Corta media. Josecito. Le quedó a Díaz. Le va a prender. Le va a prender. González. Traba González. Va Pereira. Pereira ya juega para Canto. Canto para Pereira. Pereira para Melo. Va saliendo Melo. Va el 13. Se pincha. Se való. Afuera. 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 Saque de meta. Para Fuertapache. Dos. Arsenal. Cero. Dieciocho. Le quedan siete. Le quedan siete. Y Arsenal tiene que apretar el acelerador para tratar de buscar primero el descuento y después el empate. Fuertapache espera la contra. Salta. Espinosa. No hay falta. Va Canto. Va al piso. Josecito. La tiene Melo. Melo entrega solo. Me dijo Cobas. Va Cobas. Cobas el once. Va Cobas. Cobas al medio. González. Saca como puede en el fondo el cinco. Al pichón. El pichón para Cobas. Corta Espinosa. La tiene otra vez. Arsenal. Cobas. Marca de Josecito con falta. Marca. No era Josecito. Era Caballero. Caballero. Fue el que cometió la falta. O sea, le estaba poniendo culpa a Josecito. Y era la falta de Caballero. Va el pichón. Va el número cinco. Va el pichón Canto. Está también Melo. Y está Pereira. Jugaron para el pichón. Falta. El árbitro dejó seguir. Y el rebate de Pereira. Va a ser tiro. ¿De esquina es eso? O lateral. Lateral. Para mí tendría que haber cobrado la infracción. Dejó seguir. Pero enseguida se desvirtuó la jugada. Había que cobrar el tiro libre. Pereira le dice a Daquimalo. El reloj. Está en el piso. Vamos a sumar. Todo le dice. Le hace enseña el reloj. ¿Sabés qué? Cristian Cobas. Ahora que lo estoy observando y asociando el nombre. Era compañero en la delantera de Rodrigo Mora. En la selección de Rivera Juvenil Sub-18 en 2005. Que fue vicecampeón a nivel nacional. Mirá vos. Era Cristian Cobas y Rodrigo Mora. La tiene Díaz. Díaz para el pichón. Le quedó a Cobas. No pudo firmarse. Se cayó. Pero se levantó. Y la tiene Cobas. Cobas al medio. Corta González. González. Quedó a media. La tiene de pichón. Va a canto. Romero. Se queda con ese balón. Sí. Se queda. Y se va quedando por el momento con el jugador mallado seminobos del partido. La tiene ahora. O buscaba Josecito. Mejor dicho. La terminó perdiendo. Fue a canto. Canto para Luis. Allá va Pablo Díaz. La tiene Cobas. Va Cobas. Cobas con Díaz. Díaz juega bien para Canto. La tiene Canto. Va Canto. Qué pelota que metía. Qué pelota que metía para el pichón entre los cantos. Y apareció Romero. Más rápido que todo. Uy, quedó muy sentido. Muy sentido Romero. Vamos a ver si... Para mí termina impactando la rodilla en la cabeza. Pero los dos mirando la pelota. Se va a jugar la ropa ahí. Sí. Sí. Cuando sube. Cuando hay el impacto. Cuando va a caer el jugador de Arsenal. Como veíamos en la reiteración. Termina pegando la rodilla en la cabeza. Sin intención, por supuesto. ¿No? Sí. 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 Tirálo de vuelta si lo tenés a mano el replay. Pero quedó sentido. Sí, sí, sí. Quedó sentido. Y el árbitro por lo menos tendrá que sumar un par de minutos más. Después que lleguemos a los 25. Y también ganan dos segundos, ¿no? Donde está linda la cosa es en la cancha 12. Está picada la cosa. La cancha 12. Está hablada la cosa ya. Aurinegros y Bragantino. Allá en la cancha 3 ya terminó el partido y ganaron los de Celeste. Fuerza Charrua dando la sorpresa ganándole a Adidas. Se va reincorporando Romero. Ahí se recupera. 22 minutos. Marca el cronómetro. Salta y gana Josecito. Melo. Saca el balón. Salta el ojo. Golpe de cabeza de Beritos. Volvió a entrar Michael Silveira. El Melo 7. ¿Quién se fue? Hace Melo el lateral. Juega para Díaz. Corta Vargas. Díaz. Y allá va a sacar Caballero. Se va ese balón. Se va ese balón. Saque de meta. Saque de meta para el equipo. De fuerte Apache. Lo va a hacer Emiliano Romero. Saque el lateral. Juega para Josecito. Josecito. Y la devolución del ojo. Saca Melo. Le quedó el pichón. El pichón para Díaz. Se resbala Díaz. Hay falta. Falta, dice el árbitro. Falta, dice el árbitro. Tiro libre para Arsenal. No dejó seguir. Pensé que había acogado al revés. Se había sancionado la falta, ¿no? Se había sancionado. Le va a prender ese balón. Otra vez el pichón. Alejandro Cantobal. Pichón a la barrera. Le quedó a Cabana. Cabana le dicen al 33 a Pereira. Juega para Cova. Engancha a Cova. Cova de Prevera para Canto. Canto para Cova. Se molestaron. Se molestaron con Díaz. La tiene Díaz. Díaz saca atrás. Traba el ojo. Y ahora son tres contra uno. Son tres contra uno. Se lo perdió. Se lo perdió Fuertapache. Y va Canto. La tiene Canto. Busca Canto. Ella brota para Melo. Sigue con ella el 13. Va para el pichón. Y el pichón. El zurdazo que se eleva. Lindo partido. Se apuró en la anterior. En el ataque de Fuertapache. Josecito. Porque si esperaba un segundo más. Estaba su compañera. Y acá vemos la reiteración. El remate de afuera. Desde lejos. Estaba controlado por Romero. Que dejó que saliera al balón. Y allá salió el guardameta. No pudo darle. Entre los puños y la cabeza. La sacó afuera. Va a ser lateral. Que va a corresponder. Al equipo de Fuertapache. Al área. Caballero. Y Eliseu. Eliseu Rodríguez. La manda al corra. Eliseu también ha sido figura. A pesar de haber recibido dos goles. Lo va a hacer el ojo. El ojo para Josecito. Quisieron ganar tiempo. Y la pelota se va a afuera. La tiene Cobas. Va Cobas. Cobas por abajo. Juega para Díaz. Díaz para Cobas. Cobas para Díaz. Va a sacar el zurdazo. Y jugaron para el pichón. Romero. Emiliano Romero al corra. Cerró el arco. Si Arsenal no ha convertido. El responsable es Emiliano Romero. Va el pichón. Por abajo. Corta. Vargas. La tiene otra vez Alejandro. Va Canto. Al segundo palo. Le quedó a Melo. Pide el mano. No le dan. Va otra vez Melo. Si que voy. Se quedó con esa pelota Romero. Ya lo pone a correr a Maikar. Corre Maikar. Debe ser algo más que amarilla roja. Para el número siete. Expulsado. Se va Canto. Y nada para decirle al árbitro Serginho. Anderson Canto. Ahí vamos a ver la reiteración. Roja directa. Está bien. Falta de atrás. Sin intención de juego alguna. Directo a la pierna del futbolista de Fuerte Apache. Está bien expulsado Anderson Canto. Roja para el número siete. Se va expulsado Anderson Canto. Llegó a destiempo y González se ganó en amarilla por reclamar. No saben todavía lo que es. Mirá los compañeros como le habla a González. Le había corrido cabeza. Dice que... Cabeza. Cabeza que fue a regalar algo. Y hay cambios. Cambio por Michael Silveira. Cambio por Michael Silveira. Ya lo expulsó. No sé qué más quería. Ya lo expulsó el siete. Claro. ¿Qué más quería González? No sabemos. Por eso el entrenador le dice ya está. Ya lo expulsó. Y viene el árbitro. La verdad que viene el árbitro. Tiro libre. Para el equipo. De Fuerte Apache. Lo van a sacar a Michael. Ahí va saliendo Michael. Termina ganando algo de tiempo también. Pero fue dura la entrada. Fue dura la entrada. Sobre el número siete. Gana tiempo. También Fuerte Apache. Este parate. Para sacarlo. El número siete. Te dieron dos fichas por hablar nomás. Por hablar. No, pero no pueden salir caminando. Ya mal. Venimos aquí. La dio colorada. La dio colorada. La dio colorada. La dio colorada. Malmedo, malmedo. 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 El tiro libre. Va a venir el cambio en Fuerte Apache. No, no. Va a venir el tiro libre. ¿Quién le va a prender? ¿Es Josecito o el ojo? Seguramente le va a pegar el ojo con Josecito. Se la va a tocar. Va a venir el remate. 27.30 el remate. Venía a colocar el remate. Josecito. Al lateral la manda. Al lateral la mandó Eliseu. Ánimos caldeados en todas las canchas. Van pasando la fecha y todos van sumando puntos. Todos quieren sumar. Nadie quiere perder. Va a Josecito. Juega para Caballero. La tiene Caballero. La pelota. Se va afuera. Va a hacer saque de meta. Ya lo hace Eliseu. Eliseu juega para Melo. Melo busca Díaz. La pelota afuera Vargas. Se llevó el cartel puesto. Va a ser lateral. No va a ser Díaz. Juega para Cobas. Cobas para Canto. Canto para Melo. El remate para Emiliano. Cuando hay árbitro de Aquimalo. Señala el círculo central. Y dice. Se ha terminado. Y esto ya es historia. Ha ganado fuerte Apache. Díaz a ser yo.